El zoo de Sotudecangues está en peligro por el COVID-19. Su principal fuente de ingresos, la venta de entradas, se ha desplomado por el estado de alarma, por lo que su dueño ha pedido ayuda a la población para alimentar a los animales de este zoo. Empezamos la temporada baja en noviembre, lo que pasa es que teníamos algún recurso, sobre todo de animales que vendemos, porque tenemos, por ejemplo, el caso de estos, los calaos terrestres, que el año pasado criamos dos, los vendimos a un portugués, tienen un buen precio y tal. El zoo de Cangas tiene unos gastos fijos de 4.000 euros al mes, con los que da de comer a unos 300 animales de especies salvajes y exóticas, como las aves rapaces, los pájaros, los rebecos o los osos. Un pollito de un día, que es uno de los que damos bastante, eso más o menos es una tonelada mensual, eso viene cada mes, viene directamente de francia y tal. Y de carne de pollo, que luego la picamos, como vais a ver luego, y se va distribuyendo a unos y a otros y tal, eso estamos gastando a la semana como 120, 130 kilos. El ayuntamiento está estudiando fórmulas legales para ayudar a los empresarios y autónomos de este municipio a salir de la crisis, como podría ser el caso del zoo de Cangas. Gracias. Gracias, Nico.